hola historietos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy tenemos la segunda parte de esta serie de historia del fútbol latinoamericano yo soy maferrica urte soy historiadora en el vídeo pasado hablamos de cómo llegó el fútbol a américa latina dijimos que las élites latinoamericanas habían tenido un papel súper importante porque viajaban a europa y traían el fútbol y otros deportes cuando volvían a sus respectivos países hoy vamos a estar un poquito más particulares vamos a hablar de las tres elecciones más grandes que hay en latinoamérica y de cómo fue que el fútbol se popularizó en cada país y como eso les permitió ser las mejores del continente entonces nuestros países invitados de hoy son uruguay el primer campeón argentina el actual campeón y brasil el pentacampeón uruguay ganó la copa américa de 1916-1917-1920 1923 1924 1926 ganó los juegos olímpicos de 1924 1928 y fue el primer campeón del mundo en 1930 o sea un momento en que uruguay ganaba todo siendo un país pequeño deshabitado y muy rural digamos que ser tan pequeño les favoreció porque después de su independencia en el siglo 19 pudieron unificarse relativamente rápido se anclaron también al mercado mundial porque promovieron el ingreso de extranjeros y también porque motivaron la exportación agropecuaria y esa integración económica estaba mediada por adivinen quiénes los británicos y mientras se mandaban productos desde uruguay hasta europa acá lo que se hacía era fundar clubes como el montevideo cricket club en 1861 y el montevideo rowing club en 1874 uno de los pioneros del fútbol uruguayo enrique lichtenberger se separó del equipo en el que jugaba el montevideo rowing y fundó el fútbol association en 1891 pero ese equipo perdía y perdía y volvía a perder entonces decidieron cambiarle el nombre al albion el albion fútbol club que ese sí les debe sonar más para finales del siglo 19 todos los jugadores del albion eran uruguayos porque el club prohibía la participación de jugadores extranjeros y además fue el segundo club latinoamericano creado como un club exclusivamente futbolero el primero fue el club atlético rosario central de argentina que pertenecía a una empresa de ferrocarriles de rosario poco a poco se fueron creando más equipos en uruguay y en 1900 con el albion y otros tres equipos se fundó la liga uruguaya aunque los equipos se conformaban más con uruguayos que con extranjeros las actas de los partidos se describían en inglés y ese fue el inicio de lo que hoy conocemos como la asociación uruguaya de fútbol en ese momento eran partidos muy elitizados al final de cada encuentro iban a hoteles se reunían allá brindaban por la salud de la reina de inglaterra y escuchaban música gurus entonces cómo se popularizó resulta que como les mencioné anteriormente uruguay estaba súper bien económica y socialmente eso permitió que los uruguayos tuvieran tiempo libre y educación pública se respetaban los descansos dominicales y las jornadas de trabajo no eran tan extensas como en otros lugares de américa latina para 1915 uruguay ya tenía legalizada la jornada de ocho horas que es muy temprano si lo comparamos por ejemplo con colombia que la tuvo solamente hasta los años 30 y el punto es que aunque uno pensaría que uruguay fue un milagro de la naturaleza por haber ganado tantas cosas en ese tiempo fueron las estructuras sociales y económicas las que permitieron que el fútbol se desarrollara como algo masivo y popular de hecho la gran asistencia que había los partidos de fútbol también permitieron que las compañías de tranvías patrocinarán a los equipos eso les permitía construir sus estadios aunque eso sí a veces los británicos que eran dueños de los ferrocarriles se ponían un poco histéricos porque en los días de partido los hinchas pues no asistían a trabajar o dañaban los vagones uruguay también tiene la primera gran figura del fútbol afroamericano jose leandro andrade él era descendiente directo de esclavos africanos fue ganador de la copa de 1930 dos juegos olímpicos y tres copas américa por algo le decían la maravilla negra pero eso sí el fútbol latinoamericano nunca ha estado exento de racismo en algún momento la liga chilena llegó a exigir que el equipo uruguayo perdiera sus puntos por tener a jugadores africanos en el equipo y de pronto viéndolo así tan lejos temporalmente ustedes dirán como hay tan ridículos esos chilenos pero es el siglo 21 y las personas siguen diciendo que por ejemplo la selección francesa no es verdaderamente francesa porque sus jugadores son negros pero volviendo a la popularización el fútbol se hizo tan 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 y tan popular que para el clásico del río de la plata entre uruguay y argentina en 1916 hubo más o menos 18 mil asistentes ya sabemos que en uruguay influyeron las escuelas y los clubes británicos los tranvías y pues el buen nivel de vida que tenían en argentina pasa más o menos igual pero además allá estuvo muy relacionado el crecimiento de los barrios el fútbol argentino nació en buenos aires y todo empezó en 1806 cuando los británicos intentan invadir argentina no les resulta les va re mal los echan pero de ese proceso surgió una pequeña colonia británica que fue acercándose más a la población argentina a través del comercio uno de esos comerciantes tomás hub fundó en 1866 el buenos aires athletic sport y otro par de clubes de natación y golf al año siguiente sus hijos fundaron el buenos aires fútbol club y convocaron la realización de un partido que duró dos horas en el parque palermo suponemos que fue un partido de fútbol porque como les dije en el vídeo anterior en esa época todavía no estaba como muy claro si se jugaba con las manos o con los pies pero en los documentos si está claro que habían dos equipos que tenían diferentes colores y que se identificaban por gorras blancas y rojas para 1891 argentina ya tenía una liga en la que habían cinco equipos para el 99 ya tenían segunda división y ocho años después tenían tercera y cuarta casi todos los clubes argentinos que juegan hoy en primera división fueron fundados antes de 1910 y llevan el nombre de algún barrio de buenos aires boca juniors river plate vélez defensores de belgrano etc en argentina la iglesia específicamente los salesianos también incentivaron la práctica de fútbol en las escuelas de ahí surge el san lorenzo de almagro fundado en 1908 el equipo del papa francisco y el trato era que los jóvenes podían jugar fútbol en la parroquia siempre y cuando asistieran a mí pero el factor definitivo de popularización en argentina lo tuvieron los medios de comunicación para los años 20 se transmitía por radio los juegos y en los periódicos también se narraba el resumen de los partidos y se sugería la creación de otras ligas fuera de buenos aires de hecho había un periódico llamado crítica que estaba dirigido exclusivamente a sectores populares y para los años 20 vendía más de 200 mil ejemplares la popularización del fútbol también implicó un cambio en la forma de jugar que de hecho la vemos hoy en día es diferente el fútbol latinoamericano al fútbol europeo aunque las normas inglesas estaban ahí ya no se le rendía tanta pleitesía el fair play no importaba tanto y poco a poco empezó a jugarse más como se juega en latinoamérica duro pateando haciendo faltas burlándose del adversario entonces tanto en uruguay como en argentina tenemos unos focos principales de fundación que son las capitales y que permitieron la fundación de una liga pero en nuestro último país brasil no sucedió así las ligas se fundaron más a nivel regional la liga nacional solamente apareció hasta 1918 cuando ya habían ligas en sao paulo en salvador en río en minas gerais y la popularización del fútbol en brasil debemos leerla obligatoriamente de la mano de la incorporación de jugadores negros simulatos al fútbol porque si más abajo en el río de la plata había racismo en brasil la separación entre las élites blancas y los negros se manifestó en el deporte lo cual es muy paradójico porque en toda la historia del fútbol de brasil resaltan los negros el ponte preta fue el primer club con un jugador negro y empezaron a recibir el apodo de macacos por la inclusión de negros al equipo hoy en día es un apodo que usan con orgullo y dicen ser la primera democracia racial futbolera en brasil la primera liga que se fundó fue la de sao paulo en 1901 que al inicio solamente tenía clubes de la élite poco a poco se fueron agregando más y más equipos populares como el corinthians que era un equipo de trabajadores del perrocarril del barrio bonretiro el primer presidente del corinthians tenía en su mente que fuera un equipo del pueblo y hecho por el pueblo otro muy popular fue el bongo hizo parte de la liga de sao paulo a inicios del siglo 20 y provenía de una fábrica textil que quedaba en los suburbios entonces inicialmente los jugadores eran británicos pero por la ubicación de la fábrica empezaron a incorporarse más personas nativas y mulatas en 1905 el bongo incluyó a francisco carregal un jugador negro pero como en las cláusulas de la liga estaba explícito que solamente podían jugar blancos el bongo se perdió de algunos campeonatos incluso para el sudamericano de 1921 el presidente de brasil impuso que la selección solamente tuviera jugadores blancos porque en el año anterior los argentinos trataron a los brasileros de macaquita todo eso no impidió igualmente que los jugadores negros participaran de los partidos algunos incluso se maquillaban para parecer más blancos y algunos pudieron contar con el apoyo de sus clubes como el flamengo o el vasco da gama el vasco ganó en segunda división y más adelante ganó en primera sus jugadores además de ser jugadores también ejercían otros oficios y como las élites se negaban a que el fútbol se popularizará de esa forma pues impusieron que los jugadores de la liga no podían ser ni barberos ni soldados ni choferes ni nada y además que cada equipo debía tener su propio estadio lo cual para un equipo de barrio pues era muy difícil lo que los favoreció fue la definitiva popularización del fútbol y específicamente del vasco tanto por sus jugadores como por su estilo de juego y finalmente las élites tuvieron que ceder a la incorporación de jugadores negros en la liga además porque después de que uruguay superará esa etapa en la que quedaba campeón siempre el que empezó a quedar campeón siempre fue brasil y lo hizo de la mano de jugadores negros y eso fue todo por hoy historietos espero que les haya gustado muchísimo muchísimo el vídeo en el siguiente vamos a ver otros países y otros temas interesantes suscríbanse al canal abajo en el botón que dice suscribirse denle like al vídeo compártanlo con sus amigos con sus familias no olviden seguir a los historietos en redes sociales en facebook en instagram y en twitter como los historietos cuéntenme si ya sabían cositas de los clubes que mencioné o ni idea un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau